Buenos y jugos verdes días, vean, todavía sigo tomando el jugo verde de la desintoxicación del cuerpo y del alma. Delicioso, feliz inicio de semana, hoy se baila con Alexandre, apóyennos mucho y pónganos 10. Hoy estamos en uno de esos días que, vean, traigo unos cólicos que me están llenando la niña, ay no, horrible, verdad, se los juro, y ahorita también me falta ensayar, traigo las hormonas de la frigada. No, fue horrible, una disculpita, traigo mi vientre bien plano, bien plano, tengo unos cuatro meses ahí, cuatro meses, fui al baño, no fui, fui al baño, no fui, una disculpita ya, no sé qué decir, adiós. Ay, huele aquí a mi apapacha.